Somos la chispa que enciende la llama Somos avea nueva recorriendo tus entrañas Somos la luz que nunca se apaga Somos agua clara que refresca tu cara Sonideros que vienen de toda la parte del mundo Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua Hoy aflorece, la gente lo sabe Es la danza del pueblo pa' que no nos callen Todos unidos, las puertas se abren Estamos de fiesta, salimos a la calle Somos la brisa que propaga liberación Somos el vuelo alto de las aves en migración Somos la voz comunicando nuestra canción Somos la suma de todo, arte de la creación Sonideros que vienen de todas las partes del mundo Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua Hoy aflorece, la gente lo sabe Es la danza del pueblo pa' que no nos callen Todos unidos, las puertas se abren Estamos de fiesta, salimos a la calle Somos la revuelta y no nos damos media vuelta Somos la paz que camina al compás Somos respiración transformando la percepción del tiempo Somos presentes, síguelo, el que camina sin prisa abre su mente Son hideros que vienen de todas las partes del mundo Son hideros que vienen de todas las partes del mundo Son hideros que vienen de todas las partes del mundo Son hideros que vienen Estamos de fiesta, salimos a la calle